En Guatemala me tocó jugar ahí, no fui a otras ligas con los que ganaba ahí, no me hacía falta ir a Europa, dice el señor. Ahí tenés, no pasó el charco, ahí tenés, no cruzó el charco. Cuanchop anduvo en el Derby Conti de Inglaterra, Lavala Gómez en el Sporting de Gijón en España, Mauricio Solís en el Derby Conti, Medford hizo carrera en Europa, después recaló en el fútbol mexicano, igual hay que hablar de Ronald González, pero qué pasó con el goleador histórico de la selección de Costa Rica, en los noventas, Rolando Fonseca Jiménez. Estuvo muchísimo tiempo en el Comunicaciones de Guatemala. ¿Por qué llegó a ser ese futbolista que no necesitó prácticamente salir a otros destinos y era el chineado del equipo crema? Les cuento esta historia en mi canal de YouTube. Mi querido Mauricio Solís Mora, qué gusto saludarte, Mauricio, y encontrarte de nuevo para hablar de una carrera que ha sido amplia, exitosa, que ahora la proseguís como técnico en Jicaral, Herediano, varios clubes de la primera división. Mauricio, ¿por qué Comunicaciones se convirtió en un destino tan atractivo para los costarricenses al punto de que incluso llegamos a tener casi que al grueso de la selección mayor de Costa Rica en el Comunicaciones de Guatemala, Mauricio? Saludarte también. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, lo que pasa es que en ese tiempo, estoy hablando del año 98, que fue el año en que yo estuve allá por primera vez, donde ya se encontraban bastantes ticos. En ese momento estaba Mauricio Wright, estaba Rolando Fonseca, estaba Floyd Guthrie. Para ese año llegó Ronald González, llegó Joe Wilson Bennett, llegué yo, y recuerdo que el presidente en ese momento era Roberto Arzú. Roberto Arzú es hijo del expresidente de la República, que ya falleció, don Álvaro Arzú. En ese momento era el presidente de la República. Entonces, Roberto tenía que eran 33 años, si no me equivoco, algo así. Era un presidente muy joven y que tenía una ambición, ¿verdad? Él quería hacer de su equipo una selección, como lo decía él. Inclusive hubo un momento que nosotros en Comunicaciones éramos seis los ticos, casi siempre jugábamos, y había cinco guatemaltecos, que los cinco guatemaltecos eran seleccionados también, nacionales. Entonces, nosotros teníamos un equipo bastante competitivo, un muy buen equipo, que bueno, que salió campeón ese año, y bueno, siempre ha sido atractivo porque la parte económica sí era bastante buena en ese momento. Mauricio, podría decirte que Rolando Fonseca era como el eje de la corona. Una vez, o hace poco, Fonseca, en un programa de televisión, dice que él nunca tuvo la necesidad de ir a Europa o de otros destinos, siendo incluso el goleador histórico de la selección de Costa Rica, porque en Guatemala pagaban muy buena plata. ¿Bajo tu experiencia es así? Bueno, lo que pasa es que Rolando era el chineado de Roberto. Entonces, sí, sí, yo creo que Rolando tuvo muy buenos salarios, lógicamente no puedo decirte, o no sé sinceramente cuánto era lo que ganaba él, pero sí sé que era el jugador mejor pagado. No solamente porque tenía una gran amistad con Roberto, porque eran grandes amigos, sino porque también Roló, de ahí era el goleador del equipo, Fonseca, pues creo que casi todos los partidos Roló metía gola allá en Guatemala. De hecho, no sé si está dentro de los goleadores históricos del fútbol guatemalteco, no sé si está metido en una lista importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso lo hacía todavía más motivo para que Roló tuviera buenos salarios. Además, como te digo, la confianza, la amistad que había entre él y Roberto, era notable, se sabía. Entonces, lógicamente, el chineado de ese momento de Roberto era Roló y lo fue por muchísimos, muchísimos años ahí en el club. Mauricio, yo no sé si tantos años después podemos dar rangos de cifras, por ejemplo, de lo que se ganaba en el fútbol de Guatemala. O sea, siendo vos un buen futbolista seleccionado, digamos, ¿cuánto se ganaba en Guatemala a mediados de los noventas? Tomando en cuenta el tipo de cambio actual. Bueno, vamos a ver el tipo de cambio actual. Ahorita, vamos a ver, entre 3 millones y medio y 4 al cambio de hoy, ¿verdad? Más o menos. Era un salario, digamos el promedio que teníamos nosotros. Sí, digamos que 8 mil, 10 mil dólares, por ahí. Digamos, había de 8 para abajo, había muchos. Los que estaban de 10 para arriba, o sea, de 8 para arriba, era, me imagino el caso de Rolo y algunos por ahí, tal vez, no sé, Mauro Wright cuando él se fue, pues yo creo que Mauricio le fue muy bien también, si no me equivoco. Tal vez después, el montón de títulos y cosas buenas que ganó Ronald, también le hicieron tener buenos contratos allá. Pero sé que el rango andaba ahí, no sé, 5 mil, 6 mil en general, de dólares por jugador en ese tiempo. Que era muy bueno, le estaba hablando del año 98, eran contratos muy buenos. Aquí en Costa Rica, pues quizá, no sé, en ese momento, lo más que se podían pagar eran tal vez 3 mil, por ejemplo, un jugador top, tal vez, entonces, ves que era casi que el doble, por eso uno decidía, pues hice para allá, cerquitita, a una hora de Costa Rica en vuelo, tradiciones muy similares. Entonces, era como jugar casi que acá en Costa Rica, porque estábamos relativamente muy cerca y, como te digo, las costumbres nuestras y de los guatemaltecos son muy similares. Mauricio, ahora me llama la atención, usted vuelve de la Premier a jugar a Guatemala. ¿Y sentiste la grada en ese momento o no necesariamente? Sí, sí, claro. No, no, por supuesto, muchísimo. Pero lo que sucedió, cuando yo voy para ir a la Premier, de vuelta al derbi, después de que tuvimos vacaciones y todo, después de haber estado casi año y medio allá, cuando yo tengo que regresar, yo solicito los chiquetes de vuelo y todo el asunto, ¿verdad?, para regresar. Y ahí es donde el club me dice a mí que ya no va a contar conmigo porque hacen válido la cláusula X, no me acuerdo el nombre, el número, donde dice que yo no juego el porcentaje de partidos que el contrato decía que tenía que jugar, ¿verdad? Entonces, en ese momento, a mí el contrato me lo rescinden y yo quedo como agente libre. Cuando se da cuenta Roberto Arzú de que yo estoy libre porque Ronald y Rolando le hablan a él de mí, entonces él se interesa y hacemos una negociación en ese momento con el licenciado Elías Oley, que era el encargado de muchos de nosotros en ese momento. Elías era el que nos movía a muchos ahí y se llega a una negociación de que Roberto, pues él va a pagar un monto por la ficha mía para que yo me quede en comunicaciones y si hay una eventual venta en un futuro, ¿verdad?, como sí se dio, gracias a Dios, a la MLS, entonces Roberto cobraba lo que tuviera que cobrar, recuperaba el monto que me daba a mí como ficha y en ese momento lo que quedaba lo partíamos a la mitad. Entonces, más o menos ese fue el negocio que se hizo y por eso fue que yo tomé la decisión de ir a Guatemala, que para mí fue bonito, la verdad, fue una experiencia muy buena, fue volver nuevamente a crecer en mi fútbol, la volver a jugar, que al final de cuentas muchas veces a uno como futbolista le molesta un poco o le incomoda cuando casi no juega, pero ahí en Guatemala yo jugué todo el campeonato, yo no me perdí en un solo partido, fui titular, los 38 fechas, porque eran campeonatos largos en ese tiempo. Entonces, jugué todos los partidos, jugué y salí campeón, gracias a Dios, y sale la oportunidad de irse a la MLS, pero el negocio fue ese, fue un negocio ahí interesante, bonito, que dichosamente sí se pudo dar y yo juego en la MLS al año siguiente. Mauricio, comunicaciones sí era muy diferenciado, ¿verdad?, respecto al resto de equipos, porque después se da el fenómeno de que sí empiezan a ir costarricenses. Por ejemplo, recuerdo que iban costarricenses a Cobán, que iban costarricenses a Chela. Bueno, había un rango de costarricenses en Chela, recuerdo a Cajeta Solano, recuerdo a Jimmy Vargas, que no eran seleccionados, pero que sí encontraban condiciones bastante buenas en Chela. Pero también estaba municipal con Javier Delgado, bueno, tenían Alpin Plata. ¿Había una grada de comunicaciones respecto al resto de los equipos? Creo que sí había alguna diferencia con respecto a otros equipos, pero principalmente en un grupo de jugadores, ¿verdad? Principalmente los extranjeros, con respecto a los nacionales, ¿verdad? Sí había una gradita ahí, porque yo te puedo decir que, por ejemplo, municipal, recuerdo que estaba Javier Delgado, llegó la Pantera Smith, estaba la Bala Gómez, ¿verdad?, en ese momento también, Joaquín Guillén. Entonces, dígamosle que ellos sí tenían un salario parecido al nuestro, ¿verdad? Pero lógicamente los guatemaltecos de municipal sí ganaban, pues, menos que inclusive que los nacionales o los guatemaltecos de comunicaciones, ¿verdad? O sea, comunicaciones siempre estuvo más, pero en todos sentidos, no solamente los extranjeros, sino los nacionales. Había mucha diferencia. Y entonces, recuerdo que inclusive la Universidad de San Carlos llevó a Traibene, llevó a Luis Marín, llevó a Mincho Mayorga. O sea, habíamos muchísimos chicos en ese momento en la Liga Guatemalteca, pero sí comunicaciones siempre, pues, pagaba un poquito mejor que los demás. Pero, como te digo, en cuanto a extranjeros, sí te digo de que los montos, excepto tal vez dos o tres, que se salían de ese rango, sí los extranjeros ganábamos bastante bien, sea cual fuera el equipo donde estuvieron. Rolo era casi que una figura política, porque Arzú era hijo del presidente de la República en ese momento, ¿verdad? Sí, sí, no, con Rolo han de cada historia, Montegas, no se imagina. Pero sí, Rolo, por la afinidad que tenía con Roberto, inclusive llegó a crear mucha envidia en algún momento, inclusive con algunos guatemaltecos, y hay varias historias en mis vacilones. Pero definitivamente Rolo era el, como te digo, el chineado, nos dábamos cuenta de que él iba a la casa a visitar a Roberto, Roberto salía con ellos a comer, a pasear. Es una relación de muy buena amistad, pero se sabe que también Rolo ha sido siempre muy inteligente y lógicamente aprovechó esa amistad y todo eso. Pero sí, Rolo siempre ha sido un personal, pero en ese tiempo era más todavía. ¿Historias que hay incontables? Yo creo que sí, algunas mejor no quiero decirlas, pero sí, sí, o sea, es que te digo, a veces la envidia, ¿verdad?, provoca cosillas ahí, y dichosamente Rolo siempre estuvo, pues, económicamente muy estable, y algunos muchachos en Guatemala, pues, no tanto, ¿verdad? Entonces, solicitábamos tal vez algún monto para un asado o algo así, y Rolo pedía un poquillo más de lo que, ¿verdad?, para que el asado fuera bueno, bonito, con buena comida y todo. Y siempre decía, no, 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 que Rolando no diga, porque Rolo siempre pide mucha cantidad de plata y nosotros no tenemos, y bueno, pues, sí, es así, ¿verdad? Y otras que mejor no las cuento, porque esas sí son más bravillas, pero siempre sucede, al final de cuentas Rolo nos hizo campeón, y a ellos, a muchos compañeros, cobraron premios, dichosamente a los goles que Rolando metió en finales y de todo. Entonces, yo creo que después entendieron de que eso tenía que ser así, ¿verdad? Tenía que ser así, y dichosamente Rolo fue y será siendo figura en comunicaciones. Mauricio, de hecho, Ronald González, una vez me cuenta en una entrevista, bueno, parte de su orden financiero actual era guardar premios como futbolista, que los de comunicaciones eran gruesitos, ¿verdad? Sí, eran buenos, claro. Sí, 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 Ronald, es que Ronald también ganó mucho, dichosamente para él. Ronald con comunicaciones no sé cuántos títulos como jugador tuvo y como técnico también. Además de que, como les vuelvo a decir, Ronald es muy organizado en la parte económica y sí, los premios, había que negociarlos, eso sí, había que negociarlos bien, porque usted sabe que un empresario, una persona tan inteligente como Roberto Garzú en ese momento, de ahí siempre buscaba por dónde, y lógicamente había un premio colectivo que se le daba al grupo, y yo sé que muchos compañeros también negociaban sus premios individuales, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que viene el tema ese, ¿verdad? De que algunos, pues como te digo, pues aprovechaban de que tenían buena amistad con Roberto y que lograban negociar con él cosas buenas, porque al final de cuentas, Roberto siempre lo decía, si salimos campeones, a mí no me duele, ¿verdad? Porque el hombre sí, me imagino que disfrutaba muchísimo, tenía pues la posibilidad económica de hacerlo, y él en ese sentido no le dolía, por decirlo así, si tenía que pagar, al final de cuentas era campeón, ¿verdad? Mauricio, y el fútbol de Guatemala, cuando ustedes salían de la capital, eran igual, aquellas historias de un fútbol un poco más rudimentario, de aquellos dirigentes que se metían a los camerinos, a presionar a los árbitros, ¿cómo era el fútbol de Guatemala en los noventas? Bueno, yo no puedo decir de que yo lo vi, sinceramente, José, yo tuve la bendición de que nunca me topé, como muchos compañeros sí me cuentan historias duras de momentos en que tuvieron que salir por pasillos, como dicen, ¿verdad? Como le llaman en Guatemala, con baruras, ahí, inclusive, algunos hasta golpeados por alguno de ellos, yo dichosamente no, dichosamente nunca tuve esa mala experiencia, sí fuimos a lugares, recuerdo una vez que fuimos a jugar a Santa Lucía, a jugar contra el equipo de Santa Lucía, los azucareros se llamaban en ese momento, ese equipo de Santa Lucía que descendió, yo creo que no es el mismo, pero es de la misma ciudad, ese partido nosotros lo jugamos en un hipódromo, ¿verdad? Ahí se corrían los caballos, pero el centro, por decirlo así, era la cancha, era como decir un estadio, que te digo, olímpico, pero lo que no era pista, sino era la pista de caballos, lo que había alrededor, y eso queda metido en una parte baja y recuerdo que cuando nosotros ganamos 2-1 al final del partido y cuando íbamos saliendo, como eso queda en la parte baja, la gente nos empezó a tirar piedras y piedras y no podíamos salir de la cancha, nosotros los jugadores, corrieron la gente, nos cambiamos y íbamos saliendo en el bus y recuerdo que sí, nos quebraron varias ventanas, pero eso pasa igual de aquí en Costa Rica pasado, en muchos lugares, ¿verdad? De que salen los buses y les quedan los vidrios, igual cuando llegábamos, éramos comunicaciones en ese momento, teníamos nuestro propio bus identificado con comunicaciones en el año 98, imagínate, y eso siempre causaba un poquito de envidia, lógicamente, a la gente, y nos decían de todo, la verdad, porque decíamos que nosotros éramos los chineados de Roberto, los chineados de fútbol de Guatemala, los preferidos de los árbitros, que los árbitros siempre nos ayudaban, o sea, todas esas historias que eran normales, que todavía inclusive pasan, pero sí todavía, digámosle, que no era un fútbol tan profesional en el sentido de que los estadios no estaban 100% condicionados para albergar, digámosle, partidos a veces. Teníamos que pasar a veces por graderías para entrar al camerino, por ejemplo, y pasar nuevamente por la gradería cuando salíamos, que eso es peligroso, ¿verdad? No había seguridad en ese momento de nada, pero como te digo, nunca pasó nada, nunca tuve ninguna experiencia fea, excepto esa, que no es lo de los virus, pero como te digo, Guatemala ha ido mejorando muchísimo su infraestructura, y yo creo que eso es bueno también. Guatemala es un país que tiene mucho dinero para invertir en fútbol, y creo que no ha tenido los frutos que ha podido tener, a mi criterio, por la dirigencia, porque futbolísticamente siempre ha tenido buenos jugadores, es un fútbol que a mí no me disgusta, o sea, es un fútbol atractivo en algunos momentos, hay partidos muy buenos, pero sí, lamentablemente hace muchos años atrás, pues hubo mucha gente extraña metida en el fútbol, que lo que llegó a causar fue más bien un daño, ¿verdad? Porque en lugar de beneficiar con dinero o con cosas así, lo que hacía era comprar partidos, a los árbitros los amenazaban, entonces el fútbol hubo una época, hace, yo te digo, tal vez unos 7 o 8 años atrás, que por eso fue que Guatemala fue sancionado, porque se empezó a ensuciar y ensuciar y ensuciar, y lamentablemente pues cayó la sanción, pero sí es un país hermoso, Guatemala también para vivir, una ciudad linda, pueblos hermosos, tiene lugares preciosos para pasear, y yo creo que si los guatemaltecos se ordenan, pueden llegar a tener en algún momento, pues un campeonato mundial mayor, porque ya tienen dos menores, ¿verdad? Ya han ido a dos menores, que es muy poco para un país que invierte tanto dinero en el fútbol, ¿verdad?